Estás escuchando el podcast de Parriba, con los hijos de la mañana. Guau. Señoras y señores, niños y niñas, abuelitos y abuelitas, muy buenos días, señoras y señores, les doy la bienvenida a su amigo el gallo, aquí presentando Parriba con la que buena, Angelito Rodríguez, ya listo en el máster. Viru, 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 viru. De este lado, Jess de León, ¿cómo estás? Ay, 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 ay. Alejandro Guzmán. Ah, mira, Jess, ¿cómo estás, amor de mi vida? ¿Qué onda? Buenos días, buenos días, acá andamos. Eso, ¿qué día es hoy? ¿A quién festejamos, corazón de Melao? Oigan, pues hoy, hoy es juevesito, viernes chiquito, ya veintinueve de agosto del dos mil veinticuatro, y hoy estamos festejando a Santa Sabina, a Santa María de la Cruz, y a Santa Teresa, para todas las Teresas Sabinas, y María de la Cruz, muchísimas, pero artísimas. ¡Felicidades! Y para los que no mencionamos, pero que están cumpliendo años, seguramente están festejando el regreso a clases, todos los chamacos están celebrando eso, y pues bueno, en fin, ¿no? A toda la banda que esté celebrando algo, muchas, pero bien, muchas felicidades. Muchas felicidades, hoy es el día de los videojuegos, así que para todos los gamers, pues también muchísimas felicidades, que les encanta y andar, este, pues no perdiendo el tiempo, porque a les gusta eso, y aparte muchos juegan. Claro. Y sacan lanita de eso, ¿eh? Qué chula. Ahora sí que, ayer de los abuelitos y hoy de los videojuegos. Mucha congruencia, ¿eh? Sí, claro. Oigan, pero recuerden pedir su dedicada a través de nuestra línea de nacional, nuestra línea en cadena nacional, que es el cincuenta y cinco cincuenta y uno seis seis ocho noventa y dos nueve, cincuenta y cinco cincuenta y uno seis seis ocho noventa y dos nueve, para que ya puedan estar en contacto con nosotros acá en Parriba, y puedan tener su dedicada, qué bonito. Va, pues entonces, sin más ni más, aquí comenzamos. Escuchas Parriba, por la que buena en cadena. Vamos Parriba, piensa positivo, con Jaco el Chapulín. En la que buena no estamos solos, tenemos a un coach de gran sabiduría y de blonda cabellera. Su nombre es Jaco la Oruga, aquí te lo presentamos con la frase motivadora de la que buena. Hello, ¿cómo están? Buenos días, esta es la frase que les da Parriba, República Mexicana, carnales de Monterrey, hermanos de San Luis Potosí, mi gente hermosa de Taxco, de Iguala, la gente allá de Mérida, un abrazo bien fuertote a la gente de Guanatos, en Guadalajara. Bueno, óigan, sé que por todos lados siempre una frase que hay muy bien, porque te puede motivar a cambiar no solo tu día, sino hasta tu vida, la neta. Si tú estás ahorita pensando en lograr algo, o ya más bien estás aguitado, ya tiraste la toalla, dices, no, pa' qué, ya lo he intentado un chorro de veces y no me salen las cosas, te voy a decir algo, escucha esta frase, se puede aceptar lo que sea, incluso el fracaso, lo único que no se puede aceptar es que no lo intentes. Se puede aceptar lo que sea, incluso el fracaso, lo único que no se puede aceptar es que no lo intentes. Cuando dejas de intentarlo, ahí sí, ya tienes el fracaso asegurado. Soy el Jack, un abrazo fuerte, regreso con ustedes, buenos días en Parriba. En Parriba, te ayudamos a crecer tu negocio. Este es el minuto de la pulga. Llegó el minuto de la pulga en este momento, vamos a escuchar los negocios mexicanos que quieren lanzarse aquí en la que buena. Hola, hola. Negocios mexicanos con ustedes. Buen día, hijos de la mañana, yo quiero anunciar mi negocio, vendo tacos de guisado, adelantito del metro San Antonio Abad, tacos de guisado, el chon, si escuchaste esto en la radio, te regalo un refresco, atención personal, del choncito. Vamos, vamos a los taquitos. El choncito. Dice que te regala un refresco, nomás tienes que bajar por él, porque los tienen en el sótano. Gracias, mi pan, Nike. Echa el atraco. ¿Qué tal? Muy buenos días, hijos de la mañana. Aquí para ofrecer mis servicios de mesero para todo tipo de eventos sociales. Estamos aquí en la Ciudad de México y Estado de México. Para más información y cotizaciones, mandar WhatsApp al 59 21 09 11 05 y si dicen que lo escucharon en la que buena, les hago un descuento. Gracias, bonito tu día. Y para la próxima que repitan, que repitan el número dos veces porque fíjate que no. Miren, manden sus audios, audios, y si van a dar un número, díganlo dos veces porque si no, no alcanzamos a apuntarlo, muchachos. 55 51 6 6 8 92 9 55 51 6 6 8 92 9 para que dejes el minuto de la pulga. Ándanos tu audio, grábalo ahora mismo ahí en el WhatsApp para que lo pasemos al instante, muchachones, al instante. Saluditos para toda la banda que tiene negocios en los mercados, un abrazo a los que venden quesadillas, tacos, guaraches, a las que venden gorditas. Un saludo también para toda la banda de los mercados, al mercado de Canal de San Juan, a todos los carniceros, un abrazote a las pollerías. Y ahora sí, pues ya se la saben, este fue el minuto de la pulga. Este fue el minuto de la pulga. A echar el chisme con las divas. ¡En pa' arriba! Pues mira, mani, lo que yo alcanso a ver es que ella no quiere estar aquí. Tú síguele, tú síguele. ¡Ay, Dios mío! Tú síguele. ¡Hola, comadre hermosa! A mí dime las cosas de frente, diva. A mí dime las cosas de frente, no te cuchiches con la gente. Yo hablaba de ti, hablaba de la Mari, que creo que ella se quiere ir. Ay, ¿quieres la Mari? Ay, pues no, esta telefonista tonta. ¡Ay! No, no, hombre. Sí, hablaba de ella. No, ella sí trabaja, no como tú. Fíjate que ella andaba coqueteándole al jefe de otra oficina. Oye, pues tú a todas les echas la culpa de que coquetean con los demás. Se vea que eres envidiosa. ¡Ay, no, jamás, mi amor! Porque a ti nadie te echa un lazo. ¡Qué bárbara! ¡Tonta! Tú bien sabes que han peleado por mi cárter, el Barcelona y el Real Madrid. ¿Para qué te digo? A ver, a ver, hablando de pelear. ¿Ya escuchaste la canción, el tema de el César del Vox, que es el tema principal de los Chaves, que salió ayer con la banda MS? No, no la he escuchado, porque tú me dijiste que estaba muy fea, que no la oyera. ¡Es mentira! Te dije que qué importante es que los artistas mexicanos, que los artistas del verdadero regional mexicano, tengan a su cargo, oye, temas de series. ¿Ay, tú me dijiste eso? Ay, perdóname, entonces me confundí. No, hombre, es que te dejo tareas y tareas, y no, 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 de verdad. Ay, perdóname, maestra, canuta, no me di cuenta, si quieres, pégame. Por favor. Soy Jorjita de la Mazo Highs. Ándale, tú eres el Mazo Highs, ¿qué? Ay, ya, vas. Eso es más bien, más bien. Vivo, tonta. Vas bien. No, qué cosa. De verdad es, es un oru... Sí, por eso te digo que sí. Yo también pienso lo mismo, pero para mí seamos totalmente francas. El hecho de que la banda MS esté grabando el tema de la serie de César del Vox es muy importante, porque no cualquiera se mete con una distribuidora de ese tamaño para grabar un tema musical, mi amor, también se requieren los contactos, ¿eh? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, mi diva? ¿Por qué me quieres bloquear? Ay, ¿yo qué? No me dejas sobre la ars, ¿ok? Ay, yo no fui, mi amor, a mí no me echas la culpa. Me fui, me fui del aire, me fui del aire. Si no tienes la tecnología como yo, a mí no me echas tu culo. Si no tienes, exactamente. Si no tienes creste, salvo. Si no traes crédito, mi amor, dime, y te pongo 50 barras ahí en el Ocurforo. Y te pongo cinco pesos, cinco pesos. Bueno, estábamos hablando de qué importante es que, por ejemplo, artistas como Joss Favela, tengan a su cargo una, un tema de una serie de Netflix. Y ahora le toca. Opino lo mismo. Ahora le toca a Banda MS esta serie de, de Disney Plus. Disney Plus. Que me tiene muy decepcionada Disney Plus. Disney Plus, Disney Plus, Disney, Disney Plus. Un día, hablando de, a ver. Ay, bueno, el mismo del Natal, ay, no, el viernes, el concierto. ¿Qué tal? ¿Nombre? No, 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 pero todo lo tengo checado. No, no tengo que estar presente para checar todo lo que sucedió. Aparte de que Belinda lo, lo aventara y le dijera, quítese. A mí me quisieron invitar el último minuto y dije, no, mi amor, ni andaba cerca. Ahora, fíjate, fíjate sobre de ese concierto precisamente. A un comunicado, se hizo llegar un comunicado de, de México y de Estados Unidos sobre Jimmy Humilde. Sabemos que él es el dueño de Rancho Humilde y que es a, a la compañía en la que pertenece, Natanael Cano. Ah, o sea, ¿quién, a quién le importa que Jimmy Humilde haya regresado a México después de quince años triunfando con Natanael? A ver, ¿por qué los managers se quieren hacer? ¿Cómo? O sea, ¿mandó su comunicado de que él llegó a México? Ay, sí, que vino a México a triunfante, regresó después de quince años a México triunfante. Pues claro, porque lo del buro de crédito vence a los quince años, por eso regresó. El buro de crédito y la migra y todo, ¿no? O sea, a ver, pero ¿y qué? Él es el manager y es la empresa, pero hacer un comunicado, ¿a quién le importa? ¿O estábamos con el pendiente? Pues mi amor, no, no, no. Así es porque la estás mencionando. Bueno, pues que me da risa, se me hace muy ridículo eso, la verdad, la verdad. Igual, igual que, a ver, Christian Félix, que es el vocalista de máximo grado. Gracias a las sesenta y cinco mil personas que nos aplaudieron. A ver, mijito, fuiste invitado de Natanaelca, no, no fueron a verte a ti. Alguien que por favor me escribe en las redes y me diga, mentira, veinte mil de esas personas fuimos a ver a máximo grado. Diva, seamos realistas. Siendo muy sinceras, no creo que hayan ido por máximo grado. Y mira, qué bueno que máximo grado esté firmado ya con Warner, ojalá que les hagan muchas cosas, ojalá. Pero también seamos francas. Pero fue parte de un relleno. El día que llenen un paquete de este tipo, bueno, platicaremos bien de ellos, pero mis amores. No, y además. Si ahora mismo no quedaron tan bien parados como esperaban. Exactamente, y hay que decirlo, todos esos artistas, Belinda, Dana, bueno, Belinda sobre todo, me parece que Dana es de Universal, pero máximo grado, son artistas de Warner en los que también la distribución la lleva, la de Rancho Humilde la lleva a Warner. Entonces son alianzas que se hacen entre artistas, no es porque sean. Y son gente que se está trepando al tren, no nos vuelvan locos. Exactamente, exactamente. No nos volvamos locos, se están trepando al tren. Y lo más importante también, no nos volvamos locos, seamos sinceros, nenes, y acepten lo que es la vida. Realistas. No hay concierto que se llene solo, y perdón, pero Nata todavía no llena un concierto solo aquí, y con esa guerrilla de artistas, aún así, andaban invitando gente al cinco para que empezara el evento. Ay no, mis amores. Y se llenan la boca diciendo que antes hay cinco mil personas, por favor. A mí me llegó el correo y me dicen, oye, te queremos invitar, dime con cuántos venís. A ti y a cincuenta personas. Ay, por el amor de Dios. ¿Qué faltaba? ¿Una hora para el concierto o dos horas para el concierto? No, 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 no. Gracias, pero con todo el respeto del mundo, yo no jalo a eso así. Les encanta maquillar las cifras, les encanta hacer como que todo está muy bien. Volvemos a lo mismo, yo platicaba con una persona antier del fenómeno de peso pluma. Ay, ¿cuál fenómeno? A ver, díganme tres canciones que cante el solo, que no sean colaboraciones. Entonces sí estaremos hablando de un fenómeno musical. Pero mientras tanto. A ver, por Dios santo, tú pides tres canciones, por Dios santo, no había redes sociales y Juan Gabriel grababa dos discos al año. Verdad, verdad. De doce temas. De éxitos. Y de esos doce. Doce éxitos. Y de esos veinticuatro temas al año, al menos, ¿qué? Veinte eran éxitos. Veinte. Veinte eran éxitos. Y éxitos internacionales. Y Juan Gabriel, ¿qué hacía? ¿Hacer un tuit? ¿Hacer un escándalo? ¿Sobornar policías? No, mis amores. ¿Saben qué hace Juan Gabriel? Viajaba. Viajaba y visitaba todos los países. Eso sí. Claro. Era un hígado el señor de malas. Pero ¿saben qué? Sí. Le fregaba bastante. Totalmente. Y pueblo por pueblo. Ah, ya me enchilé. Déjame en paz. Y así lo dice. Tú tampoco me hables, vieja. ¿Qué te me quedas viendo? En su celebración, Intocable, dice lo mismo. Íbamos pueblo, 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 para estar cerca de la gente. ¿Qué redes sociales? ¿Saben cuáles eran las redes sociales de confirmación de un baile? Tenía que mandar el grupo un camión rotulado con sus fotos a donde iba a ser el pueblo desde la mañana de ese día para que la gente dijera, ¡Ay! Ya llegó Intocable si iban a estar y compraran los boletos, porque no había de otra. Así es. Así que no se adornen. Y si con 35 artistas no pueden llenar una plata, ¡por Dios santo! Por favor, dedíquense. Alejandro Fernández la atasca tres veces y va solo. ¡Solo! Y si lleva un invitado es porque, bueno, nada más por buena onda. Y anda abriendo la boca como 30 veces menos. ¡Ay! Ni su manager anda haciendo comunicados, por favor. Y las estrellas son los que cantan. ¡Qué chifle su manager! Exactamente. Que no sean ridículos. Los artistas son las estrellas, no los managers. ¡Ay, Dios mío! Y de Israel lo vas a hablar. Yo estaba hablando de ti. ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! Lo más seguro es que yo estaba hablando de ti, de tus ínfulas para ser famosa cuando nada más eres la chismosa del radio. ¡Ay, no, no, no! Tiene que leer oficial en Facebook, tiene que leer en Instagram y en todas las redes sociales de Arrobando Gruperos. Y ya, más adelante les tengo una sorpresa, ya lo quiero decir, pero todavía no puedo. Madre, es de lo peor, nada más te aviso. De Israel no vas a hablar. ¡Adiós! Puro veneno de ver. Ellas fueron las divas en Parriba. Miedo me da tener tu boca porque, Dios mío. Tampoco de Jimmy Humilde vas a hablar. Esto es Parriba con la chica de los balones. ¡Ay, qué bonito baila Pepo! ¡Hola, Flores! ¡Hola, Flores! ¡Ya llegó Florecita Rouras! ¡Ay, muy buenos días! Yo creí que ibas a decir, ¡ay, qué bonito baila Flor! Gracias, bebé. ¡Ay, qué bonito baila! ¡Ay, qué bonito baila! ¡Ay, qué bonito baila Flor! ¡Muy buenos días, muchachos guapos! ¡Venga, tu información deportiva, Florecita, adelante! Traemos bastante, mi querido Mamud, y es que esta semana se hicieron algunos movimientos en la Liga MX, y eso que estamos a un par de semanas de que cierra el mercado, exactamente el catorce de septiembre. ¿Va a cerrar el mercado? ¡No, que no cierre el mercado porque voy para allá! Eh, del balompié mexicano. ¡Ah, me espantaron! Es que tengo que ir por Jitomate, que me encargó mi mamá. ¡No, no, no! Puedes ir por Jitomate y puedes ir a hacer tus compras porque todavía hay tiempo, también para el fútbol mexicano. Y fíjense que... Tengo que ir por Jitomate que les quiero aventar. ¡Ah, a las chivas! No, estate, fíjate que alcabuchearon y recibieron bien feo. A las chivas, a tus rayados. Bueno, hasta la América te andan jugando mexicano también, ¿eh? Espérame, este individuo casi me le avientan Jitomate, San Uriel Antuna, llegando con los tigres, y es que dejó a Cruz Azul. Fíjate que este movimiento tuvo un costo de ocho millones de dólares, y el contrato es por cinco años. Dijo que andaba bien entusiasmado por la afición, que era una gran afición, y que era lo que lo motivaba a llegar ahí a tigres. Y que llegue la afición que me lo batia. Sí, llega el entrenamiento en las instalaciones universitarias, y que los muchachitos empecéan a buchearlo. Y pues se puso medio aguitadillo en la zona. ¡Hija! Pues no es para menos, pero mira, cierto es que se tiene que ganar el aprecio de la prensa, y el aprecio del público, porque no es cualquier cosa. Nada, es gratis, y más cuando estás en esos niveles. Estuvo raro ese movimiento, ¿eh? Y más cuando vienes de Cruz Azul, y te llevan a otro lado, dicen, no, pues qué pasó, ¿no? No vaya a venir con la cara. Que por cierto, todavía le quedaba un año de contrato, y por ahí se rumora que el señor dijo, no, pues sabes qué, Cruz Azul, si quieres llevarte algo de la transacción, de una vez véndeme, porque la neta, pues yo así me voy en un año, me voy libre, y ya no te vas a ganar nada. Entonces por eso Cruz Azul dijo, ah, sí, ya te vendemos para que nos dejes algo de la... Pues mira, no dudo que sí haya sido esa la regla, porque obviamente, pues, ¿quién quiere perder, no? Así es, y bueno, también rayados se hicieron de los servicios del mediocampista Fidel Ambriz, procedente de León, y Mamut, agárrate, agárrate. Ya se los va a Quiñones, ¿o qué? No, el Emilio Lara dejó a la América para irse a mi casa. No, Emilio, tan buen jugador. El pelón Lara, yo no entendí ese movimiento, pero bueno. Honestamente, está muy bueno ese jugador, estaba dando buenos resultados. Ahora, el Adián, tranquilo. No veo el... No, es que es un jovencito muy talentoso, yo también entiendo. Sí, yo no lo hubiera vendido, pero no, es que Mamut dijo, estaba bien buen jugador. Aparte, ah, no es cierto. Hasta se chupó los labios el mendigo, Mamut, yo lo vi. Pues déjalo, yo la acompaño ahí, estaba guapillo el Emilio Lara. Ahora tú la perdida le dices a ese también. Uy, bueno, y por otro lado, Federico Viñas dejó a León para irse en calidad de préstamo a Europa al Real Oviedo. A sus 26 años, este uruguayo, pues, ya estará en tierras europeas. Y la madrugada de este día, este jueves, se cayó, pues, la venta del chino Huerta para el Liverpool. Fíjate que ya se estaba concretando, pero yo creo que se fijaron que no latina bien a los penales. Y dijeron, no, ¿pa' qué nos lo llevamos? El chino. El chino. El chino. De hecho, los Pumas ya habían facilitado todo para que se llevara a cabo esta negociación, pero... Qué malo que un jugador mexicano no va para allá, es malo eso. Pero qué bueno que también el chino va a aprender de las lecciones, porque se tiene que aplicar, ¿eh? Si en un último momento Liverpool dijo siempre no, es porque cuando el río suena, agua lleva. Agua de coco. Yo que él me quedó entrenando extra los penales para que ya después digan en Europa, sí, vente, trae tal chino, porque pues ya está grandecito, ya tiene unos 25 años, 26 años. Le quedan 10 años de carrera, fácilmente. Ok, esperemos que ya se aplique el muchacho, que ya no falle los penales y le vaya muy bien. Pero bueno, muchachos, procedemos a dar la agenda de esta jornada número 6, que arrancará este viernes a las 7 de la noche con un San Luis recibiendo al Atlas. A las 8 en punto vamos a tener Mazatlán contra Puebla. A las 9 con 5 los Xolos de Tijuana se enfrentarán a León. Mientras que el sábado arrancamos con dos duelos a las 5 de la tarde. Primero los Tuzos de Pachuca recibían al Querétaro. Y a las 5 con 5 las Chivas recibían al FC Juárez. Órale, no les digas Obstusos del Pachuca. Son simplemente... Los Tuzos. Ah, los Tuzos. Yo entendí, Obstusos. Dije, los Tuzos. Dije, pobre. Ah, los Tuzos. Bien. Y tus Chivas, mira, pero ¿cómo te sordeas para no decirme que las Chivas sí tienen que ganarle al FC Juárez? No, 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 no. Las Chivas no tienen que hacer nada. Es más, por mí que se desintegren ya. Y no vas a ver el partido para ver si ganan, por favor. No, a ver si ganan. Le quiero pedir adiós. Mira, ni me voy a poner la playera ni voy a prender la televisión. Qué miedo, man. Sí, ya no sabemos cuál de las dos cosas son, pero esperemos que eso funcione para que por lo menos ganen. Y bueno, también a las 7 de la noche vamos a tener a Rayados recibiendo a Toluca. Y el clásico joven, mi querido. Ándale, el clásico. Es clásico, ándale. El clásico joven Cruz Azul contra América que pues andan quejando por el costo de los boletos, ¿eh? Pues es que es un partido que verdaderamente despierta el interés de la afición y si no aprovechan ahora, pues ¿cuándo, no? Pues sí, dicen que está más barato que años anteriores y así. Y andan el más baratito como entre los 650 pesos, 750, o sea, así como que tú digas. Lo que sí le queda clarísimo, Flor, es que va a haber encuentros muy interesantes, muy llamativos esta jornada. Y ojalá que se den los resultados porque está buenísimo el clásico juvenil y muchos otros partidos que pintan con tela de interesantes. ¿Pero qué crees? Dice Gallito que ya se nos acabó el tiempo. Voy, 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 rápidamente, domingo vamos a tener encuentro entre Pumas y Tigres y ya salió la convocatoria del Vasco Aguirre, algunas novedades por ahí, ya lo platicamos después. Y esta semanita fue la inauguración de los Paralímpicos, México tendrá presentes a 67 atletas, 31 hombres y 36 mujeres, vamos a ver cómo les va. Y la Fórmula 1 el domingo 1 de septiembre se llevará a cabo el Gran Premio de Italia a las 7 de la mañana. Ya platicamos más en la próxima semana, muchachos. Gracias, Florecita Roura, síganle en todas sus redes sociales como... Florecita Roura, qué bonito. Estás escuchando el podcast de Arriba, con los hijos de la mañana. Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast, Derechos Reservados, México 2024.